la próxima cosa que estaremos haciendo es una sopa bien básica nutritiva utiliza lo que se le llama holly training que es cebolla apio y zanahoria realmente son la base de muchas sopas voy ahora agregar un poco de ajo voy a esperar a que las cebollas comiencen a tomar un color transparente y ahora voy a poner los tomates estos son tomates enteros pero no me voy a molestar en cortarlos porque ya que cuando se cocinen será muy fácil de cortar con la misma cuchara de esta manera ahora cuando comience a hervir voy a agregar un poco de avena y el consome de pollo y es muy bueno agregar los sopas como ésta ya que le da un sabor cremoso y le da una gran textura y también pueden tenerlo en su desayuno voy a dejar que los tomates tomen otro colorcito y vamos a agregar la avena ahora cuando esté hirviendo voy a agregar el consomé ven que la taza es fantástica perdón la lata es fantástica para medir el consomé ahora voy a agregar un poco de albahaca voy a ponerlo entero para que le dé sabor a la sopa esto al final será todo licuado y vamos a poner un poquito de albahaca cortada para agregar un poquito de color y también le va a dar un sabor fresco en el momento esto está listo no pudo ser más fácil ahora está lista la sopa está hirviendo voy a sacar la hoja de albahaca entera que agregamos antes y ahora vamos a licuar no lo vamos a llenar hasta arriba porque puede ser muy peligroso y ahora voy a agregar un poco de albahaca de esta manera es que hacen un chifonac envuelven la hoja y lo cortan muy fino esto está perfecto voy a probar la sopa a ver qué tal es tan cremosa wow, delicioso